Mi nombre es Camilo Martínez, estoy en el Álvaro Gómez Hurtado y pues lo más importante que me ha dejado el foro pues que tenemos que aprender a ser más convivenciales ante la sociedad, como llevaría eso a mi colegio, no sé, pues creando campañas de... como en... no sé, diría eso, como en conciencia hacia este tema.